El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. ¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando, en de que taita y que mama, arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Buenas noches para todos. Somos el grupo Aire Campesino de la vereda La Matilde. Estamos compuesta por don Aníbal Ríos, Raúl Restrepo y María Noelia Burrico. Estamos en Serenata Montañera y vamos a interpretarle Rama Seca. Música Música Tú solita te fuiste alejando, cuando me hiciste a su pelo querer. Música Música Dice que aquí se enreda en las piedras, y se espira a ver cuánto te alcanza. Música Música Rama seca que cuelga del árbol, nunca vuelve a tener hojas de él. Música Por capricho te vas de mi lado, pero vas a extrañar lo que pierdes. Música Tú dirás que el amor es tu jefe, y que cae como lluvia del cielo. Música 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 Dos amores que vuelvan muy alto, vuelve por rodar por el suelo. Música Rama seca que cuelga el árbol, nunca vuelve a tener hojas de él. Música Por capricho te vas de mi lado, pero vas a extrañar lo que pierdes. Música El grupo aire campesino está conformado por mi esposo y don Aníbal, pero con mi esposo hace ya más de 30 años que interpretamos la música. Música Como somos esposos, pues entonces estamos en la casa y podemos ensayar cuando nos queda más fácil. Con don Aníbal nos distinguimos en una ocasión, en una presentación de muchos grupos en el pueblo. Y pues nos hemos presentado ya en varias ocasiones y nos entendemos. Ahora les vamos a interpretar la canción Cruz de Madera. Música 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 Este mundo es muy chiquito y lloran nubes rodando. Música Por eso quiero que lleven por una banda a tocarlo. Música 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 Y si al correr de los años mi tumba estaba abandonada. Música Y aquella flor de madera ya la encuentran destrozada. Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós hermosos lugares! ¡Adiós hermosos lugares! ¡Adiós hermosos lugares! ¡Ya terminaron mis males! ¡Y si a correr en los años mi culpa estaba abandonada! ¡Aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada! ¡Ven a guerras iniciales y aquella cruz olvidada! ¡Ven a guerras iniciales y aquella cruz olvidada! ¡Ven a guerras iniciales y aquella cruz olvidada! ¡Gracias por ver el video! irresistible los atractivos de la mujer más bella si cuando a ti me haces retristecido una secreta amor que se ha de oído tuya no puede ser es imposible que me importa lo imposible si has de ser mía porque eres tú mi esperanza y mi fortuna en mi canto la armonía y el sol esplendoroso de mis días y de mis noches un rayo de luna que me importa lo imposible si has de ser mía porque eres tú mi esperanza y mi fortuna de mi canto la armonía y el sol esplendoroso el sol esplendoroso de mis días y de mis noches un rayo de luna 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 bueno muy buenas noches para todos me encuentro en esta noche integrando el grupo aire campesino y es para mi un privilegio muy grande estar con estos dos compañeros con los que también he compartido ya muchos eventos y varios programas es satisfactorio compartir con ellos porque son personas muy humildes muy sencillas y que con amor se dedican a lo que les gusta que es la música por medio de este programa también quiero llamarle un poquito la atención a todos nuestros colegas a todos los grupos del pueblo del campo que son muchos porque yo sé que son muchos grupos queremos invitarlos que se unan a estas grabaciones de Serenata Montañera que se emiten todos los sábados a las horas de la noche por nuestro canal TAMAS TV la verdad la verdad la verdad es que hasta de pronto dirán esto me parece en todos los grupos hombre pero no es por nada ni por nada sino por la humildad y por el como por el agrado que uno le encuentra al compañerismo y a la música porque todo eso lo encuentra uno cuando a uno le gusta la música y vive la música también le gusta disfrutar y compartir con los compañeros colegas que es lo más importante entonces por eso en este momento he aparecido ya en varias oportunidades con diferentes grupos y me encanta estar en este grupo como les acabo de decir por la humildad y por la genialidad que ellos tienen para la música en esta ocasión les vamos a interpretar un corrido que lleva por título dos pasajes ome si eso te queda vámonos para otras partes a gozar de los amores viviremos muy felices sin agravios ni rencores no me ofrezco las estrellas ni tampoco el mundo nuevo soy muy pobre tú lo sabes jugador y parrandero pero si por Dios te pido a cambio de mi cariño yo me dedico a hererte y a dejar todo en mi prisión ya están sirvando los trenes y adiós a tus paredes viviremos muy felices verás que no te arrepientes ya cruzando la frontera todito quedó arreglado primero me dejas muerto de llevarte de mi lado ya cruzando la frontera todito quedó arreglado primero me dejas muerto primero me dejas muerto que es llevarte de mi lado bueno y continuando con el programa serenata montañera ahora les traemos un tema interpretado pues aquí por los compañeros Noelia y don Raúl que lleva por título carta jugada esperamos que sea el mayor agrado de todos los que nos ven por nuestro canal hoy no mardigo mi suerte hoy no mardigo tu amor solo mardigo tu vida porque me sobra el calor para sacarme una esquina que me ha clavado tu amor seguir contigo es y no te ves no me sufrís que amar me voy por otro sendero pa' ver si puedo encontrar tras donde otra mujer estará poderse olvidar te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar que tú eres carta jugada que tú te debes apostar tú eres cuando ganaste te fuiste sin regresar por eso ya que te marchas no pienses en regresar de noche cinco adorando ya me cansé de llorar y a tirarte a los vicios para poderte olvidar te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar que tú eres carta jugada que tú te debes apostar por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar bueno y continuando con serenata montañera quiero enviar un saludo muy especial a todos los que en estos momentos nos ven y participan de este programa tan ameno y tan bueno para todos nosotros los que nos encanta la música popular la música de carrilera la música que nos llega al alma es muy bueno y muy grato hacer estas presentaciones porque la verdad la verdad la música es algo que nos revive algo que nos llama la atención que nos llena a todos uno sin música prácticamente no es nada porque la música es la que nos distrae la música es la que nos entretiene la música prácticamente es el todo para nosotros los que nos gusta la música y a continuación viene un tema muy huasca y muy carguero que lleva por título llorando por tu amor no puedo imaginarme no comprendo el contigo no sé por qué causa me enamoré de ti si lo que no sabía que nunca me has querido y sin embargo te amo por loco frenesí los gritos me aconsejan que te dejes y te olvides pero me es imposible no sé por qué razón yo no puedo explicarme porque en mi mente vive la mano tu recuerdo como una maldición yo no tengo la culpa de que te siga amando así quiso la suerte que sobra por tu amor no sé qué cruel castigo que estoy pagando de ser un fin juguente y esclavo de tu amor lucharé yo si el destino me aparta de mi lado comprendo que mi vida será luz que el dolor me marcharía muy lejos a un puerto olvidado donde nadie me mire llorando por tu amor yo haré yo si el destino que aparta de mi lado presiento que mi vida será luz que el dolor me marcharía muy lejos a un puerto olvidado donde nadie me mire llorando por tu amor continuamos con serenata montañera y quiero agregar que para mí como les decía ahora ha sido un honor y un orgullo compartir con estos dos señores para mí son verdaderamente unas personas muy especiales en primer lugar en segundo lugar la música vivirá siempre la música permanecerá la música estará con nosotros siempre y quiero agregarles también que este grupo o este trío está muy recién formado nosotros apenas hace dos años y medio por decir algo estamos unidos sucede que como decían ellos ahora en los eventos en las presentaciones en el pueblo tuvimos la gran oportunidad de distinguirnos de compartir de pronto unos pequeños tragos y ahí empezamos a discutir la manera de integrar este grupo ya ellos me expusieron todas las genialidades que ellas tienen yo les expuse las mías y compartimos compartimos la música de tal manera que como les digo yo nos la gozamos en esta ocasión mis compañeros les van a interpretar o vamos a interpretar el tema que lleva por título el asesino el asesino corral y dicen y dice le anda buscando la ley porque maté de manera legal la que burló mi querer y en un momento de sedor maté cegado de sentimiento y dolor la que burlará mi honra y mi ser mi vida y mi corazón ya está en el cielo nada de Dios y allá de lo alto si acaso me ve sabrá la ingrata que tuve razón sabrá cuando la dores a la justicia buscándome a mí mal yo me quedo sin ver la ocasión de ver al hombre que me hizo infeliz y abrirle su corazón 20 años que de sentirse a mí con gusto voy mi delito a pagar pero antes debo dejarme también el que me hizo criminal y ya mané de asesino por ahí y dice que anda buscando la ley porque maté de manera legal la que burló mi querer y continuando con Serenata Montañera entonces vamos a llevar a cabo la interpretación de este tema que lleva por título Amarte fue mi suerte borracho en las cantinas de puros sentimientos menos que te cuento ya estoy pensando en ti y no me doblega más mal me hace la pena de ver que eres ajena que ya no eres de mí si algún pecado fuera querer con toda mi alma yo nunca hubiera impuesto las cosas del amor Amarte fue mi suerte aunque tú no me quieras aunque al mirarte ajena me arranque el corazón así como tu sombra te sigo a donde quieras papi tú eres mi luna yo siento ser tu sol tienes un lucero que enumbra mi camino que amarga mi destino robándome tu amor no apuro copas llenas mediadas con mi llanto te quiero tanto tanto que solo pienso en ti te hieren tu depresión me hieren tus palabras no pienses cosas malas saciálate de mí no apuro copas llenas mediadas con mi llanto te quiero tanto tanto que solo pienso en ti me hieren tu depresión me hieren tus palabras no pienses cosas malas saciálate de mí bueno y ahora sí para dar por terminada la serenata montañera esta noche entonces nos vamos a despedir con alegría con un porrito que ya por título María Isabel para todos nuestros queridos televidentes con el mayor de los gustos va a este paseo la maestra va a desierta la arena bañó tus pies la maestra va a desierta la arena bañó tus pies cantando con mi guitarra para ti María Isabel cantando con mi guitarra para ti María Isabel creations ingenior canne pasare cantando con mi guitarra cantando con mi guitarra la vida gar�� de que marsa e bus har La arena escribí tu nombre y luego yo lo borré La arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Dame tu nombre y conté luz Vamos a la playa caliente el sol Dame tu nombre y conté luz Vamos a la playa caliente el sol y y y y y y por lo poco y y y y y y y y y por lo poco y y y y y por lo poco y vamos a la panía caliente La luna fue caminando sobre las olas del mar Y te hace lo de tus ojos y tu modo de mirar Y te hace lo de tus ojos y tu modo de mirar Dame tu hombre y fonte luz Vamos a la playa, calienta el sol Dame tu hombre y fonte luz Vamos a la playa, calienta el sol Kirirí, poropopón Kirirí, poropopón Kirirí, poropopón Vamos a la playa, calienta el sol A quien engañas, abuelo, yo sé que tú estás llorando En de que taita y que mama Arriba están descansando Nunca me dijiste cómo Tampoco me has dicho cuándo Damecis TV, nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!